Familias, esta tarde en Cometelo os vamos a proponer un asado fiesta para el día Nochebuena, para el día de Nochevieja. Y no vamos a hablar de nada en especial. Vamos a hacer, y aquí os lo enseño, mira qué pinta. Un pollo asado abierto en mariposa, aliñado previamente y después asado sobre una cama de patatas, cebollita, ajo. En definitiva, algo cotidiano, pero que puede estar en cualquier mesa para disfrutar en estas fechas tan especiales. Y de primero haremos una ensalada, cuidado la ensalada, con vinagreta de fresas.